Esta es una auténtica torta de gelatina. La verdad es que hemos estado acostumbrados a ver tortas de jamón, tortas de carne. A lo mejor si nos vamos un poquito más extremos, tortas de tamal, tortas de tostada. También hay unas tortas de tostada, pero esta creo que es única en su tipo. Tortas de gelatina. Israel Fuentes, que es su creador, a él se las hacía su abuelita de niño. Entonces, él puso su restaurante, empezó con este emprendimiento y dijo, ¿Por qué no voy a poner a venderme las tortas que me preparaba mi abuelita? Las tortas de gelatina. Llevan la gelatina tal cual, el bolillo está un poco horneado para que pueda tener una consistencia crocante. Y además va bañada con rompope, algo delicioso. Torta de gelatina. Vamos a probarla. Michoacán no deja de sorprendernos con la gastronomía tan diversa que tiene. Y es que aquí a este lugar al que vamos, resulta que es muy famoso porque es conocido, porque venden tortas de gelatina. Sí, es algo que yo tampoco había escuchado. Tortas de gelatina. Y esto lo venden aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Que la verdad es algo que nos llamó mucho la atención en cuanto nos dijeron. ¿Saben qué? Si están aquí en Michoacán conociendo y están probando la gastronomía tan diversa que existe, tienen que probar las tortas de gelatina. Así que hemos llegado aquí. El restaurante se llama Once Patios. Vamos a conocer al creador de este platillo tan extravagante que es Israel. Y pues también degustar una torta de gelatina. ¿Cómo sabrá? No lo sabemos. ¿Estará rica? ¿Será como que un sabor bastante extraño? Tampoco lo sabemos. Lo que sí es que ya tengo bastantes ganas de probar estas tortas de gelatina. Así que vamos a entrar. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Fuentes Curis. Soy el creador de la torta de gelatina de Pátzcuaro, Michoacán. Mira, prácticamente es el bolillo. El bolillo lo tostas. Sí, se le quita el migajón y se mete al horno para que quede doradito, para que quede crocante. Y pues ya se le rellena de gelatina. Mira. ¿Varía también el sabor de gelatina? O sea, puede ser de otros sabores. Puede ser de otros sabores. La torta de gelatina con la que fue el boom en redes sociales fue de frambuesa. Ok. ¿Qué es la que estás preparando ahorita? Mira. Entonces lleva el toque de rompope. Sí, ya con su rompope. General de cuentas es el bolillo dorado, lo dulce de la gelatina y lo envinado del rompope. Y es prácticamente sin la torta de gelatina. Mira, cuando yo era niño le ayudaba a mi abuela en un puesto ambulante en la explanada de la Basílica. Y pues venía los fines de semana, sábados y domingos, a ayudarle a lavar los trastes. Y ella todos los... Todos los... Cada sábado y domingo traía su topercito de gelatina y compraba sus bolillos. Entonces era de que diario nos daba nuestra torta de gelatina, abría el bolillo y le sacaba el migajón y lo rellenaba de gelatina. Entonces ese era nuestro desayuno. Entonces a raíz de ahí pues crecemos y a mí me siguen gustando las tortas de gelatina. Después de que me caso y cuando le digo a mi esposa, prepárate una gelatina y deja compro unos bolillos para preparar unas tortitas de gelatina. ¿Cómo vas a comer eso? Sí, pues es que mi abuela nos preparaba la torta de gelatina. Y ya con el tiempo, pues como empezamos a trabajar en eventos, llevaba mi topercito de gelatina y nuestros bolillos. Entonces la idea de que conocieran la torta de gelatina o de dar a conocer la torta de gelatina en los eventos era de que llevaba mi bolillo, le ponía la gelatina y había compañeros que vendían rompope. Entonces regálame tantito rompope para ponerle a mi torta. ¿Qué es eso? ¿Una torta de gelatina? ¿A poco dijiste rica? Le digo, pruébala. Y empezaba como que a darla a conocer. En el 2017 se me da la oportunidad de abrir un restaurante. Yo como comerciante ambulante, pues desconocía cómo era la forma de trabajar de un restaurante. Entonces pues dije, pues qué meto vaya, porque pues no sabía qué comidas, qué desayunas meter. Y pues empecé con las tortas. Y dije, pues voy a meter las tortas de gelatina a ver qué tal. Y funcionen o peguen. Pero el 15 de julio del 2017, al 2 de octubre del 2017, ni una torta de gelatina vendí. Entonces pues, para eso a mí me encantan las tortas de gelatina. Y me preparé una. Le tomé foto cuando está recién preparada, cuando está la mitad de la torta y cuando está el plato limpio. Y la subí a la fanpage del restaurante. Entonces, no, al día siguiente, Fumbo, en redes sociales. Uno de los primeros medios de comunicación que me habló fue de España para ver qué era la torta de gelatina. Entonces, a raíz de ahí, fue así de que muchísimos medios de comunicación de todo el país, pues me hablaban para qué ver qué era la torta de gelatina. Pero es como que un, como que un, ahora sí, como un homenaje a mi abuela, en paz descanse, por el hecho de haber metido yo en el menú la torta de gelatina aquí en el restaurante. Y de qué otros lados del mundo han venido a probar la torta de gelatina? Mira, ha venido mucha gente de Estados Unidos. La otra vez vinieron unos de Inglaterra y de Italia para verlo, para probar, vaya. Para probar la torta de gelatina. Un día venían, eran como unos 15. Y nada más querían una torta de gelatina para probarla entre todos. O sea, lo último terminaron los 15 comiendo torta de gelatina. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué ves en sus rostros? ¿Las expresiones? O sea, primero como que tienen como que ese temorcito, ¿no? Al momento de morderla, pero al momento de sentir tres sabores diferentes, lo crocante del bolillo, lo dulce de la gelatina y lo embinado del ronpopé en una sola mordida, se quedan así como que, ah, qué rica está. Entonces, mira, la verdad, para mí ha sido satisfactorio el hecho de tener este postre, que igual, para muchos no tienen la gran ciencia, pero la verdad para mí tiene un gran recuerdo, una gran satisfacción de parte de mi abuelo. Bueno, ya llegó ahora sí el momento más deseado. Digo, el plato todavía está caliente. Eso es lo que me gusta y que también está como que muy característico, como ahorita nos lo estaba comentando Israel. La verdad es que sí, nunca me había tocado ver una torta de gelatina. Sí, es algo que como que a veces no me cuadra, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, el ronpopé, miren, aquí se va cayendo. Poquito a poquito, vamos a probarlo. A ver, ahí no le agarré tanta gelatina, pero la verdad es que con el ronpopé es un muy buen dip. Ok, ahí ya le agarré gelatinita. Oye, la verdad es que está muy rica Israel. ¿Es más como postre o como comida? Como un postre. Es más como un postre. Sí, así es. Tú la preferías ya, o sea, ya era más postre que comida, cuando te la daba tu abuelita. Sí. Era como un premio. Pero ya no era como postre, sino era como que tengan para que desayunen. Ahí sí ya era comida. Sí. Muy, muy bueno. Aparte es la de la historia de frambuesa, entonces podremos decir que esta es la original. Sí. No, 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 sí. No, no, no. No, 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 no. Y no, 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 no.